Amigos, amigas, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a transformación digital y sostenible en nuestro bloque de los miércoles emprende tu mente hoy vamos a hablar de cómo está la situación en el país en Chile quizás ¿Por qué no? En Latinoamérica, en el mundo, no sé si nuestras invitadas nos van a aportar algunos datitos de eso, no es el no es el foco, el foco es saber qué está pasando en Chile sobre mujeres en directorio. Está con nosotros, están con nosotros Francisca Valdés, cofundadora de mujeres empresarias, y Paula Loyola, directora de ITES, y también fundadora de Emprende tu Mente. ¿Cómo está Francisca? Muy bien, Alex, muchas muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Un placer, y saludamos a la Paula, dueña de casa, como fundadora de, yo dije bien fundadora o directora de Emprende tu Mente. Directora de Emprende tu Mente. No, me di cuenta, me di cuenta aquí con el papel que tengo acá que la embarré, no importa, directora, disculpa a Daniel Lacaré y a todos los que la fundaron en Emprende tu Mente. Directora de Emprende tu Mente, pero esa es la gracia de la radio, aquí se corrige en vivo, se arreglan las cosas, relajaron el problema. Cuéntenme, yo sé que estábamos ahí en una conversa muy entretenida, interesante, y puntos de vista de alguna conversatorio al cual asistieron, escucharon, de dos mujeres crack, de nuestro ambiente profesional, y de opiniones distintas respecto a lo que está pasando y lo que hay que hacer para resolver brecha en el tema de presencia, participación de mujeres en directorio. Así que ofrezco la palabra, yo creo que a la Paula, porque la vi ahí con una, con este este contraste entre dos posiciones que me interesa que lo cuentes Paula. Sí, pues efectivamente estábamos hablando hace un ratito, en la previa, con respecto a esta columna que hizo Lucía Santa Cruz, que hablaba sobre, en el fondo, la conveniencia o inconveniencia de que sean las leyes las que hagan que las empresas determinen, por ejemplo, temáticas como la composición de los directorios, y en el fondo, otras posturas, como la que expuso también al mismo diario que hizo la misma, la columna, la Lucía, Francisca Junemann ha hablado sobre, en el fondo, la evidencia que hay en otros países con respecto a este tema, y también muchas mujeres que han hablado, no solamente a la Francisca, con respecto a, básicamente, que las leyes influyen y el marco normativo en muchos aspectos de la empresa, independiente que las empresas sean privadas, pero igual tienen que, como, cumplir ciertos marcos regulatorios, en un montón de ámbitos, y por otra parte, como los factores culturales que han hecho que estos temas acá, por lo menos en Chile, avancen de manera muy lenta. También hablaban un poco sobre, la Lucía, sobre este tema de qué tan humillante o no humillante es para una mujer, por ejemplo, que fuera nombrada en un directorio por una ley de cuota, versus otras que opinan que no tiene nada de humillante porque está lleno de mujeres talentosas y que haya ley de cuota no quiere decir que las mujeres que se nombren a la empresa no tengan el talento suficiente. Así que eso era como el debate que estábamos conversando con Francisca y y que es interesante porque en realidad todo tiene su óptica. Claro, los puntos de vista. Francisca, ¿qué opinas tú de este debate entre estas dos columnas? Yo tengo una opinión que me la estoy guardando, pero quiero ver qué opinan ustedes. No, lo que pasa, Alex, que para ponerle un contexto también para que los auditores entiendan por qué este tema están discutidos y estamos tan todo el tiempo hablando de esto, sobre todo las organizaciones que lideramos este tema del avance de las mujeres en todas las áreas de desarrollo, no solo la empresa, cargos de liderazgo, en política, en la academia, etcétera. Pasa que las mujeres somos más del 50% de la población, el talento se reparte en forma uniforme y a medida que ingresan a la fuerza laboral, tú ves cómo a medida que van desarrollando la carrera y accediendo a cargos de más responsabilidad, liderazgo, poder, las mujeres van desapareciendo y así vemos que Chile es de los países que menor participación femenina tienen los directorios de las empresas, que es el lugar donde se toman las decisiones y se corta el queque, por así decirlo. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué si incorporar mujeres a los equipos es algo tan bueno que ha sido estudiado, que hay evidencia de que hombres y mujeres llegan a mejores resultados cuando trabajan juntos colaborativamente, se amplía la mirada, se representa mejor a los stakeholders de una empresa, ¿por qué no están ahí? Y esa es la pregunta más importante que yo creo que tenemos que hacernos. Si hay talento, si hay mujeres talentosas, ¿por qué no están representadas representadas en la toma de decisiones de las empresas? Y ahí empieza a uno a revisar evidencia, experiencias afuera, y la verdad que este es un tema y un problema mundial, no solo de Chile, lo que pasa que además en Chile tenemos cifras muy muy bajitas, muy por debajo de países como Perú, como México, si uno ve más o menos el barrio, y estamos claro, parecidos a países que uno dice chuta, son países que son mucho más machistas que uno pensaría que Chile, ¿por qué estamos tan bajos? Y ahí entonces nace la idea de legislar y poner una cuota. Es un ejercicio que se ha hecho en las empresas públicas, donde la administración anterior se hizo una ley para empresas CEP, y ahora este gobierno está proponiendo una ley para las empresas del sector privado. Y ahí yo encuentro que es importante la discusión, porque la verdad es que yo creo en el emprendimiento, en la libertad de emprender, en la libertad que tienen los dueños de dirigir su empresa de la manera que les parezca, y el hecho de que venga en el fondo una ley a imponerte que tienes que tener mujeres, es una cosa que puede chocar, ¿no? O que puede molestar. Pero ¿por qué? Bueno, porque de verdad esto no ha pasado naturalmente, y algo tenemos que hacer, porque se están perdiendo talento, se está perdiendo una oportunidad muy importante para que esas empresas sean más productivas, sean más representativas de lo que es nuestra sociedad. Oye. Hay un tema, perdón, hay que entender que el proyecto de ley va a tomar su tiempo también, o sea, el proyecto de ley de aquí a que se apruebe, puede que pase un año, o un poco más, incluso, de que se implemente, y después de una vez que entre en vigencia, da seis años bajo un esquema de cumple o explica, ¿no es cierto? Comply or explain. Y básicamente puede que de aquí a ocho años recién estemos hablando de cuotas obligatorias. Hasta antes de eso no va a ser así. Entonces también es un proyecto de ley que tiene harto periodo de ajuste voluntario entre medio. Eso es interesante también. Sí, eso yo creo que se mejoró mucho, porque inicialmente no era así, y el ministro de Economía hizo una labor de sociabilizar, de hablar con tomadores de decisiones, con empresarios, con organizaciones de mujeres, y efectivamente, como dice la Paula, tomó el tema de que sea gradual, de que sea con este sistema de comply or explain, que puede gustarnos o no, pero es un periodo de ajuste, exactamente, para que las empresas digan, chuta, esto se viene y voy a tener que hacerlo. Independientemente de eso, nosotros hemos visto que en las empresas en Chile, sin una ley de cuota, han ido avanzando en estos temas, y eso es esperanzador. Lo que pasa es que ha sido muy lento, ha sido un avance sostenido, pero muy lento. Nosotros en Mujeres Empresarias tenemos un estudio, que es el ranking IMAT, que mide la presencia femenina en directorios en las empresas más importantes, y la primera medición, el año 2017, nos arrojó que solo el 9% de los cupos de directores de las empresas más influyentes eran ocupados por mujeres, solo un 9, y hoy día, al año 2022, ese porcentaje ha aumentado a 23%, o sea, año a año, las empresas están haciendo ajustes, están preocupadas de estos temas, lo que pasa es que se requiere tiempo, porque esas mujeres, muchas veces, las preparan estas empresas para llegar a cargos de liderazgo, o tienen que salir a buscarlas afuera, y alguien tiene que salir también, pues Alex, alguien de ese directorio va a tener que salir para que una mujer pueda entrar. Entonces, obviamente, hay una reticencia, es un tema cultural, requiere de una conciencia de los dueños de esa empresa, y de una apertura, para entender que esto solamente va a favorecer a las empresas, favorece también la atracción de talento femenino, cuando tú tienes mujeres en estos cargos de alta liderazgo, las mujeres en el pipeline, en la base, entran más, y ven modelos de rol a seguir, por lo tanto, hay una atracción del talento femenino mucho mayor. Estimada, yo como hombre, en este, que me he mantenido así como en las charlas feministas, que las voy a mirar de al ladito, así como ni me meto, aunque esté mi hija por ahí, porque este es un programa que está por la igualdad de los derechos de las mujeres, y la no violencia contra la mujer, y eso es para mí el feminismo, y yo lo apoyo totalmente, pero más allá de esa aclaración, me gustó mucho una frase, una expresión que tú dijiste, Francisca, choca, choca que sea por una, por un tema normativo, tener que incluir mujeres en el directorio, pero yo creo que lo que choca es un problema, no solo cultural, es un problema de los tiempos, yo no tengo duda que hace doscientos años chocaba que una mujer entrara a estudiar a la universidad, por ahí me acuerdo una foto en Facebook que una mujer corriendo maratón, maratón, alguien la trataba de sacar, y los otros la apoyaban, el voto femenino, tiene que a muchos le tiene que haber chocado que la mujer pudiera votar, entonces eso de que alguien le choque como primera definición después de escucharla esta primera parte del programa, eso va cambiando con los tiempos, el día de mañana eso no va a chocar y va a ser totalmente normal. También tiene que ver con temas estructurales, cuando uno quiere cambiar las cosas, como decías, un role model, cambiar estereotipo y el modelo de role, yo lo he hablado muchas veces en los temas de estudiar carreras STEM, y que las niñas vean que hay mujeres en el mundo STEM, mujeres a las cuales seguir, imitar, que sí pueden, ese tipo de carreras, por supuesto, las mujeres están tan preparadas como los hombres, entonces tiene que ver con este tema de las carreras, de los role model. Y por último, para comentar estas dos columnas, estamos llenos de normativas que restringen la libertad y las tomamos súper naturales, yo sé que no es lo mismo, pero desde el tema de los sellos, la comida, millones de cosas más, o incluso yo a veces le digo, amigo, los senadores no son proporcionales a los votos de cada región, o sea, si fuera por eso, la región metropolitana más la quinta región se irían llevar, no sé, el 80% de los senadores del país, pero la lógica de que se elijan, por ejemplo, dos senadores en la región de Arica y Parinacota, en Tarapacá, que son regiones con mucho menos poblaciones, por lo tanto, hay una suerte de discriminación positiva en pos de la representatividad en el parlamento, para que esos senadores representen lo que nuestros conciudadanos de todas esas regiones también quieren. Entonces, yo creo que este tema que nos choca, este tema del sentido común, va cambiando con los tiempos, hay temas estructurales que corregir, hay temas de modelo de roles, etcétera, etcétera. Espero no haberme dispersado mucho, desordenado mucho con mi opinión, pero esos eran mis puntos. Súper bueno, y tú dijiste, tú tienes una hija, ¿no es cierto? ¿De qué edad? La Sofía va a cumplir 15 ahora en julio, así que chiquitita todavía, o no tanto. No tan chica, yo creo que es súper bonito ver también cómo, por ejemplo, la visión de los hombres como papá, y cómo después, no sé, por el momento que tu hija tome sus decisiones laborales, se les abre también como un horizonte de pensamiento que quizás, no sé, la generación anterior no la tenía, como dices tú, los temas evolucionan, y a veces hay como momentos, o sea, el proyecto ley yo creo que va a salir sí o sí, aunque a algunas personas no les guste, porque es un tema que está súper anclado también como a los tiempos, ¿ya? Y creo que a la larga, nos vamos a dar cuenta, como decía por ahí una amiga mía que es francesa, que, no sé, en los países desarrollados existen las cuotas y ya no hay ni se acuerda de ellas, ¿ah? Las cosas se cumplen porque hay que cumplirlas, y al final tienen indicadores además de mejor participación laboral femenina, porque no es solamente, como decía la Fran, un tema de elite, es un tema que tiene mucho que ver también con las oportunidades que de ahí abajo se pueden ir generando. A mí me pasa, por ejemplo, estoy en una empresa que está abierta en bolsa, y como se llama, y muchas veces soy la única mujer en una reunión de 14 personas, porque no hay gerentas mujeres, y no hay más directas mujeres, y la verdad es que uno dice, chuta, el mundo no es así, o sea, el mundo es mucho más mixo, las personas que están tomando decisiones de consumo, por ejemplo, son la mitad mujeres, por lo menos, o más, y la verdad es que es importante como mantenerse conectado con también con las audiencias de consumidores, con las audiencias de las comunidades, entonces es importante que estemos conectados. Oye, y todavía, Paula, todavía hay temas... Paula, todavía hay temas en la ley laboral, digamos, la salacuna, que todavía discrimina a la mujer, o sea, si una empresa con más de 20 mujeres tiene que tener salacuna, ¿cuántas empresas contratarán 19 mujeres y 58 hombres? Porque una más no les conviene, porque tienen... Oye, yo me acuerdo, yo me acuerdo el tema de la salacuna universitaria, es una vergüenza, en realidad. Yo me acuerdo cuando entré a la universidad, hace más de 30 años, lo primero que me enseñaron, introducción a la economía, cómo habían políticas regresivas que, en su intento por ayudar a un segmento, terminaban perjudicándonos, que es exactamente lo que nos pasa con la ley salacuna como está actualmente, que es una ley anti-empleo femenino, totalmente, y ya está súper demostrado, entonces, es una urgencia que tiene el país, y que en realidad no se entiende la demora en solucionar ese tema, porque ese es un problema que afecta a las mujeres, sobre todo, emergentes, y es un problema que afecta también a nivel de las empresas medianas y pequeñas, que son la mayoría de empresas que están, o sea, las que están dando la mayoría de empleo en el país. Entonces, es realmente una política pública que hay que avanzar pronto para poder corregir ahí una ineficiencia. Le paso la pelota, al tiro a la Francisca, pero eso da cuenta de que incluso en un país donde todo sea perfectamente lo normativo, igual, y que no lo es en el caso chileno por esto que estamos nombrando, igual es importante que las mujeres estén por este tema de las cosas estructurales, o los modelos de rol, los role models, como hablábamos, las niñas o las mujeres, pero hoy día en Chile incluso hay temas regresivos, como dices tú, que atentan contra el empleo femenino. Entonces, más razón y justificaciones quizás para esta presencia de mujer en directorio, para que cambien las cosas desde adentro. Francisca, adelante, que estás con ganas ahí de opinar. Sí, lo que pasa es que el tema de dar más oportunidades a las mujeres en el mundo de la empresa es un tema que tiene que ver con muchas aristas y tiene que ver con las carreras que eligen estudiar las mujeres, con el tema de la corresponsabilidad, con el tema de la flexibilidad. La coparentalidad también. La coparentalidad, porque al final el tema de los hijos es de los hombres y las mujeres, y solamente se le atribuye las responsabilidades del cuidado a la mujer, es muy difícil que esa mujer pueda equipararse en oportunidades. Entonces, como dice la Paula, tenemos este proyecto de ley universal, de Salacuna Universal, que hace mucho rato está entrampado, porque es una ley que favorece la contratación de mujeres y que da oportunidad para que más mujeres ingresen, pero sin embargo se entrampa con temas de educación, con otros temas que no tienen mucho que ver y por eso ha costado mucho que salga. En el tema de la ley de cuotas de mujeres en directorio, efectivamente, igual que la Paula, pienso que va a salir súper rápido y por eso me alegro que haya, se haya mejorado el proyecto, que se haya sociabilizado, que se haya tomado la gradualidad, que se haya oído un poco las temas que preocupan para poder incorporar y aplicar esta ley. Y tenemos también la nueva norma, la 461, que empieza a regir ahora en abril con las memorias integradas, que eso también tiene una gradualidad, son algunas empresas que van a tener que reportar este año, son 75, creo, y después se van a ir sumando otras. Y eso también se abre a todos estos criterios ESG, que también, Alex, han sido los criterios preocupados de el medio ambiente, de la sociedad y de la gobernanza, son criterios que los inversionistas han ido empujando, porque cuando un inversionista le pregunta a una empresa, bueno, ¿y usted qué tiene en materia de equidad de género? ¿Cuántas mujeres tienen su directorio y esa empresa no lo ha hecho y no lo tiene? Pierde competitividad, porque ese inversionista está buscando eso y va a ir a invertir en empresas que cumplan ciertos estándares de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Entonces, eso ha ayudado mucho también a la autorregulación, porque aquí hay una oportunidad, pero también es muy importante que las personas que son dueñas de estas empresas, lo incorporan dentro de la estrategia del negocio, porque están convencidos de que si yo tomo este talento femenino, voy a tener mejores resultados, voy a mejorar el clima, voy a interpretar mejor a mis clientes, a mis comunidades, a mis proveedores, a mis accionistas. Cuando eso de verdad se entiende y se asume dentro de la estrategia del negocio, esto fluye, y esto de verdad es lo que hace que las empresas avancen, no solo por una cuota, sino que estoy convencido de que esto le hace bien a mi negocio y por eso quiero tener a las mejores, a los y las mejores personas para que estén en mis equipos. Y cuando yo pienso así, naturalmente empiezo a buscar el mejor talento y eso se representa cuando tengo hombres y mujeres. Yo siempre digo, cuando un equipo es solo de mujeres, es un equipo cojo, le falta la otra mitad. A mí me encanta la diferencia entre hombres y mujeres. Soy una convencida que somos distintos, pero somos complementarios. Y cuando en un equipo hay solo hombres, también le falta la otra mitad. Nos quedan un poquito más de tres minutos. Yo les quiero preguntar por el tema de las brechas, más allá de lo cultural, que es evidente. ¿Qué otras cosas impiden que las mujeres, y claro, lo nombraron, la coparentalidad, los cuidados, el tema de los niños, ¿qué otras cosas creen ustedes que podrían estar influyendo, o más o menos, ahí las nombramos todas? No, yo creo que hay algo que falta visibilizar mucho más, y que tiene que ver con la estructura para hacer carrera dentro de la empresa. Está muy pensada, o sea, o no está considerando la realidad que tiene la mujer de ciclo de vida, porque generalmente las empresas tienen como los programas de desarrollo de talento entre los 30 y los 40 años, que cuando ve los ejecutivos de alto potencial, a quién va a mandar para afuera, a quién va a ascender, todo eso están más o menos radicados en esa década. ¿Qué es la década más complicada de las mujeres? Porque tienen niños chicos. La maternidad es justo entre más menos, entre los 30 y los 40 años. Hay décadas posteriores, después de los 40, 45 años, en que las mujeres pueden aumentar muchísimo su productividad, y la empresa falla en detectar eso y en darle mayores oportunidades a la empresa por sobre esa edad, mujeres más grandes, sobre 40, 45 años, que puedan hacer planes de carrera también atractivos, interesantes, que son los momentos en que las mujeres, actualmente en Chile estamos teniendo menos de 1,5 hijos por mujer. Tenemos una tasa natalidad más baja que la de francesa. Entonces, la verdad es que el ajuste que están haciendo las mujeres acá en Chile es por el lado de tener menos niños, o de no tener niños. Y en realidad eso también es triste. Yo creo que las empresas tienen que como que reconocer que hay un ciclo que es reproductivo y que es en esa edad. Y después de esa edad, la mujer tiene mucho más tiempo y ganas de volver a incrementar su ritmo laboral. Perfecto. Sí, totalmente de acuerdo. Pero la empresa que realmente es consciente de que quiere tener a los mejores, yo creo que van de avanzada tomando estas políticas para, en el fondo, para apoyar este tema de la familia, que al final la empresa es súper responsable en la sociedad que queremos construir para todo. Y cuando uno piensa que la familia es el núcleo principal y que lo tenemos que cuidar, es responsabilidad de todos, de la empresa también. Así es. Hay empresas, por supuesto, en Estados Unidos que tienen programas de recontratación de mujeres mayores. JP Morgan, por ejemplo, de mujeres sobre, o sea, que salieron del mercado laboral por temas de familia y que después se las reintegra en un programa especial. Ese tipo de cosas son súper importantes como también darle más tracción a las mujeres hacia arriba. Sí. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Estimada estuvimos en el bloque Emprende tu Mente con Francisca Valdés, cofundadora de Mujeres Empresarias, y Paula Loyola, directora de Emprende tu Mente. Ahora lo dije bien. Así que nada, agradecerle mucho a las dos. Mis disculpas si hablé más de la cuenta y no me correspondían estas temáticas. Pero bueno, uno también quiere aportar. Muy importante que lo diga, exactamente. Ah, qué bueno que lo vean así. Nadie sobra. Hace poco entrevisté a una gran multinacional y ellos tenían un programa donde uno de los iniciales del acrónimo era eh era como asociado a no apoyadores y claro y tenía que ver con con equidad de género y con eh minoría o minoría sexuales pero eh estaba el concepto de los hetero hombres y mujeres que apoyaban a toda esta esta lógica no sé si llamaban afiliados creo así que también los hombres tenemos que estar apoyando de todas maneras eh la igualdad y la equidad de género así que humildemente eh de alguna forma colaboramos desde este programa así que oye muchas gracias a las dos estuvo muy entretenido muchas gracias Alex y me agrado estar acá conversando con la Paula me encantó haber estado con ustedes cuando quieran repetimos nos nosotros nos vamos a a una breve pausa y volvemos enseguida no se vayan a un Gracias por ver el video